Algunos dicen que somos locos porque soñamos siempre lo mismo Palabras necias, oídos sordos, más vale locos Que mal nacidos, que bla bla bla, que la rumba es larga Que bla bla bla, que no somos niños Que bla bla bla, que no tiren tanto Que bla bla bla, que se corta el hilo El lobo viste piel de cordero, pero la marca está en el orillo Los espejitos están gastados y ya no sirven para estos indios Que bla bla bla, que la rumba es larga Que bla bla bla, que no somos niños Que bla bla bla, que no tiren tanto Que bla bla bla, que se corta el hilo Y mientras tanto pasa el que sigue Pero el que sigue dice lo mismo Y sin embargo nosotros vamos a contramano A contraolvido Que bla bla bla, que la rumba es larga Que bla bla bla, que no somos niños Que bla bla bla, que no tiren tanto Que bla bla bla, que se corta el hilo La eterna lumbre de la esperanza Mueve tus pasos, mueve los míos Pueblo que avanza, no se detiene El muro nunca ha parado al río Que bla bla bla, que la rumba es larga Que bla bla bla, que no somos niños Que bla bla bla, que no tiren tanto Que bla bla bla, que se corta el hilo Que bla bla bla, que se corta el hilo Algunos dicen que somos locos Porque soñamos siempre lo mismo Palabras necias, oídos gordos Más vale locos que mal nacidos Que bla bla bla, que la rumba es larga Que bla bla bla, que no somos niños Que bla bla bla, que no tiren tanto Que bla bla bla, que se corta el hilo El lobo viste piel de cordero Pero la marca está en el orillo Los espejitos están gastados Y ya no sirven para estos indios Que bla bla bla, que la rumba es larga Que bla bla bla, que no somos niños Que bla bla bla, que no tiren tanto Que bla bla bla, que se corta el hilo Y mientras tanto pasa el que sigue Pero el que sigue dice lo mismo Y sin embargo nosotros vamos A contramano A contramano